Yo te doy amor, tú me das a mí, a mi baja voz contestas a gritos Yo te doy calvor, tú me das a tu frío, me humillas así, me tiras al piso Pero se acabó el tanto que he sido, porque te me largas, porque te me largas Muy lejos de mi nido, y a mi sonar, pero en que seas madre tenés la realidad Aunque se acabe la excepción, pero que ya sea tarde, te voy a esperar Como dice, si me ves con otra actividad, no lees, tú me estás triste más Hasta ver, como yo hará este otro, pero no Eso era esa guitarra con batallo Para toda mi gente que anda alegre, pinche grito alegre Y ahora mi gente, invítenme, invítenme una cerveza porque ando medio acalorado Alguien que me invite una cerveza, si se puede esta noche Una mujer, bueno, un hombre caballo Te vas a romper un diente, vale Por mí Fíjate Gracias caballero Ahí estamos Me dejaste abrazado de un poste Esperando que nunca llegaste Ahí les va mi gente Échale compadre Me dejaste abrazado de un poste Me dejaste abrazado de un poste Me dejaste abrazado de un poste Y en el cuero Que me lo curaste Y a mi noche me fui de la esquina A tomar Me dejaste abrazado de un poste Me senté y le pedí a un cartilero Una copa Una copa Después de una de ella Junto a mí se sentó en compañeros Que lo triste Me dijo su pena Al camino de un poste Y esa ciudad A tomar A tomar Para que me despegaste Me dijo su nombre Dirección y la Por ello Un cigano Me pidió que no Continuro Otra copa me sale Y a los cegas Me dijo yo Que misma Estuve esperando